Hi, Salas. Ahora voy a visitar las antiguas capitales de Sri Lanka, es decir, la historia de Sri Lanka. Estoy en Polo Narua. Después de la destrucción de Anuradapura, que será la siguiente ciudad que voy a visitar, los reyes cingaleses vinieron aquí, en Polo Narua, construyeron todo el complejo de edificios religiosos, los palacios reales... Eso fue durante el siglo XI y siglo XIII. Es un poco caro, vale 4.000 rupias la entrada, que son casi 20 euros. Vamos a ver si vale la pena o no. No es un lago natural, sino que es un lago artificial que los reyes hicieron construir. Este complejo me recuerda mucho a Atenas, a Grecia. Excepciones muy antiguas, muy destrozadas. Tienes que imaginarte lo que fue en su época, porque lo que queda debe ser una cuarta parte de lo que era. Las runas arqueológicas están separadas por unas distancias un poco grandes. Lo más recomendable es alquilar una bici, que cuesta 300 rupias, es decir, un euro y medio, y lo vas visitando todo. Esto de aquí detrás mío es el Palacio Real, aunque está un poco destrozado. Hemos visto cómo era en el museo. Este de aquí es el templo donde se guardaba el diente de Buda. Actualmente el diente está en Candi, dentro de un cofre, y de ahí no sale para nada. Cuando es su mayor festividad, sacan una copia, solo por miedo a que alguien lo robe. Menos este, que está hecho. ¡Hola! ¡Hola, chicos! La gota de aquí, llamada Rankot Viara, es la cuarta más grande de Sri Lanka y mide 55 metros de altura. Finalmente llegamos a Galviara, que es un templo donde hay cuatro imágenes de Buda. Uno tumbado, uno de pie, uno sentado y después otro más pequeño. Y es de los monumentos más visitados de Sri Lanka y representa los orígenes de la cultura zingalesa. No está durmiendo, sino que está en estado nirvana, es decir, muerto. La diferencia de estar durmiendo y estar en nirvana es en los pies. Así, es durmiendo, y así es nirvana. Y también en la cabeza. Si está con la mano así en la mejilla, es durmiendo. En cambio, si la tiene fuera, es en estado nirvana. Después de un día intenso, bajo el sol abrasador de Sri Lanka, unos 30 grados, y todo el día con la gente que puedo ir visitando todos los restos arqueológicos de Polo Narua, nos despedimos con este atardecer. Ya estoy en Anara, ya estoy en Anaradú, ya estoy, ya estoy en Anuradapura. Otra capital antigua de Sri Lanka, durante el siglo IV y el siglo XI, más o menos. Vamos a hacer una ruta con el tuk-tuk, que nos ha costado 500 rupias por persona, y vamos a visitar los principales puntos más baratitos. Primera parada, el Templo de la Roca. Este es el templo más antiguo de Sri Lanka, con más de 2.300 años de antigüedad. ¡Sexy boy! Estas rocas, que podemos ver aquí, que parecen nada. Antiguamente era un monasterio budista, donde había hasta 500 monjes. Esta estupa de aquí detrás mío es la más alta del mundo, 122 metros, pero hay que pagar para entrar. Seguimos la visita cultural de ayer en Anarudapura. Vamos al árbol de Bodhi, de Sri Lanka, que es el árbol plantado por un humano más antiguo del mundo, con una antigüedad de unos 2.000, casi 3.000 años, que es el árbol de Bodhi. Árbol de Bodhi significa árbol de la iluminación, y el original, que está en India, fue donde Buda obtuvo su iluminación espiritual. Y desde entonces, ese árbol, el de India, es el más venerado por los budistas. Aquí en Sri Lanka, este árbol es el más importante. Todo el mundo tiene que visitar esto una vez en la vida, digamos, todos los budistas de Sri Lanka. Estamos a sábado, y todo el mundo va a entregar sus ofrendas. Me han puesto esta pulsera, que representa que es la pulsera como de la suerte. El árbol que se ve allí, con las estructuras doradas, este es el Bodhi tree. Es el que plantó el rey, que lo trajo aquí desde India, y es el árbol más antiguo plantado por un humano. La verdad es que la espiritualidad que se respira alrededor es increíble. Hay muchísima gente de Sri Lanka, todos rezando, todos dando sus ofrendas. Es muy bonito. La estupa que está aquí detrás será nombrada la estupa de la paz. El gobierno la hizo construir cuando terminó la guerra entre tamiles y cingaleses, que fue una guerra civil de 30 años y dijo muchos muertos, como os conté en otro vídeo. Seis años construyéndola y van casi por la mitad. Está hecha solo por voluntarios. Cada semana un pueblo es voluntario y ayudan a construir esta estupa. Hemos parado en una escuela donde están haciendo como una muestra de bailes. Bailes típicos de Sri Lanka. Las vestimentas del baile es característico y muy bonito. Las vestimentas del baile es característico y muy bonito. Después de visitar Anuradapura, la otra antigua capital de Sri Lanka, y con muy buen sabor de boca, ya que era día festivo y había mucha gente haciendo sus ofrendas, muchos budistas... No, me ha gustado mucho. Además hemos coincidido en una escuela donde estaban haciendo bailes. Voy a terminar la ruta después de un mes en Sri Lanka, en el monte Migintale. Detrás mío son 1.800 escaleras, así que una buena caminata para acabar. Son 1.800 escaleras, pero no son muy altas, así que casi a cada paso haces dos escaleras. Así que ya son 900. ¿Por qué es famoso Migintale? La leyenda dice que un monje budista llegó desde la India y en el pico montañoso de Migintale, es donde se reunió con el rey de ese momento de Sri Lanka y donde le transmitió su religión. Y desde entonces se practica el budismo en la isla de Ceylan, y es la religión ahora mismo mayoritaria, con un 80% de la población de Sri Lanka que siguen esta doctrina. Y desde Migintale se acabó Sri Lanka, un mes en Sri Lanka, donde podéis ver todos los vídeos que os dejo en la descripción. Y si queréis saber más detalladamente mis consejos de Sri Lanka, cómo he hecho la ruta, todo, será el siguiente vídeo donde lo explicaré todo, así que estad atentos si os interesa. Y en resumen, la verdad es que Sri Lanka es muy bonito, su naturaleza es lo mejor. La gente, podríamos decir que venía con la idea de que eran muy simpáticos y eso, y la verdad es que el 50% son muy majos y eso, el 50% también, pero porque solo buscan dinero y eso no me gusta tanto. Era y el tren, lo mejor de Sri Lanka. No he estado en una época muy buena en el tiempo, por tanto las playas no se han podido disfrutar mucho. Me ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y seguidme en mi Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. Me voy para Malasia. ¡Suscríbete!